de un joven que dice ser extranjero y estafa a incautos asegurando que tiene un tiquete para viajar pero que le falta dinero para los gastos de impuestos. En la capital dos mujeres cayeron en la trampa. ¿Quién es el joven? ¿Cómo lo hace? Diego Fajardo le siguió los pasos. Noticias Caracol investiga. Un atractivo titular cautivó a los lectores del diario El Nuevo Día de Ibagué el pasado 17 de septiembre. Autoridades apoyaron a extranjero que vivió odisea tras robo. La noticia relataba la historia de Sebastián Steven Johnblot, un supuesto ciudadano londinense médico neurocirujano quien dijo haber sido asaltado en Salento Quindío. Un ciudadano que manifestó que había sido asaltado, le han robado sus documentos. La policía lo ayudó, lo hospedó en este hotel y luego lo envió a Bogotá en donde el joven debería abordar un vuelo rumbo a Londres. Hasta acá esta podría ser una noticia positiva digna de reconocimiento pero la historia del presunto extranjero Sebastián Steven tuvo un giro radical pues acá en Bogotá dos mujeres lo acusan de haberlas engañado y de haberse llevado varios miles de pesos. Patricia Estrella y su esposo se encontraron con el presunto extranjero en una agencia de envíos en Bogotá. Allí les contó su historia. Fui atracado, me robaron con cuchillo, me quitaron todo. Les dijo que recibiría un giro para poder regresar a Londres, pero no tenía documentos para reclamarlo. Patricia decidió ayudar. Pues dígale a nombre mío nosotros vamos y pues con nuestro documento sacamos la plata, se lo entregamos y usted se puede ir porque era que no tenía plata para pagar los impuestos y poder seguir en un viaje, en un vuelo de Lufthansa que salía a las 8 y cuarto. El giro no llegó. Mi esposo saca la plata, se la da, venimos acá a mi casa, le dio para 120 dólares. Confiados en haber hecho una buena obra, lo enviaron en un taxi rumbo al aeropuerto, pero la historia no terminó aquí. Al otro día, a las 4 de la tarde, llaman a mi esposo, un vecino y le dice que él está aquí. ¿Cómo así? Si él estaba en Londres. Que él no se pudo ir porque Frankfurt no lo recibió sin papeles. Desde la casa de Patricia el hombre realizó un nuevo registro y dijo no tener dinero para pagar los nuevos impuestos. ¿Y cuánto necesita usted otra vez? Pues los mismos impuestos, 90 dólares o no sé qué para poder salir. Patricia y su esposo lo llevaron al aeropuerto, le entregaron la plata confiados en que esta vez sí podría viajar. De repente, el hombre fue al baño. 30 minutos, 45 minutos, 50 minutos y a la hora ya dijimos no, esto está rarísimo, ¿qué pasó? El extranjero no regresó. Y simplemente nos miramos y dijimos bueno, nos robaron. Pero Patricia y su esposo no fueron los únicos. Con la misma historia, Rosimari Montes y sus compañeras de trabajo también cayeron en la trampa. ¿Cuánto en total más o menos le dieron? Digamos que en pesos unos 120 mil pesos. Rosimari dice que el hombre habla perfecto inglés británico y que envuelve a sus víctimas con mucha facilidad. Para mí es, o sea, es una estafa total, es un robo total. La idea es que la gente no se deje engatusar, no se deje guiar más por este señor. Quisimos saber si en verdad se trataba de un ciudadano británico. Nos comunicamos con la embajada acá en Bogotá, les enviamos algunas fotografías, pero allí se abstuvieron de hacer algún comentario. Diego Fajardo, Noticias Caracol.